Ay, ay, los pongo a bailar la peluga Y el que no baila es que lo despeluquen Hijos de putas no me cuquen Lean los números pa' que se eduquen Yo no hago canciones Hago himnos pa' que no caduquen En este género yo fui un Hadouken Ey, y se extinguieron como los Dinosaur Antes que me apague se apaga el sol Subimos y rompimos el ascensor El prepa que les tiró el basol Maldito conejo, ahora los miro de arriba y de lejos Ey, no contesto DM, no Hablen con mi manejo, pero Él también va a pichar Te juro que yo no me quise envichar Ey, de inmediato a mi cash Ya me aburraste a chichar Y así soy mil y sin un serrichar Yankee se retira y vamos a switchar Voy a ser el jefe Que me van a fichar mi nombre por siempre Si me escuchan Porque estoy en mi pick Estoy en mi pick Estoy en mi pick Soy un rey, campeón, busca el tí Ey, ey, estoy en mi pick Ey, estoy en mi pick Mírame lo que me convertí Le molesta mi premio de compositor Pero es que ya nadie compone Ninguna esta gente escribe en sus canciones O no se emocionen El disco más vendido de este puto año No lo lleve pa' la escuela Todo el mundo tratando de hacerle secuela Sigan en la fila, nadie es una escuela Checky morena, checky Checky morena, ey Baboni se llevó todos los premios Y el cabrón ni fue Ustedes pagando pa' irse virales Yo pegando temas sin hacerle promo La gente se pregunta cómo Desde el chamaquito Sabes cómo somos Nunca pido tenki Yo soy Coco Ustedes baking Busca el tí Tirándome un breaking Estoy en mi pick Cabrón Y voy a seguirle en mi pick Cabrón Ey Soy un rey, campeón Busca el tí Ey Estoy en mi pick Ey Y voy a seguirle en mi pick Ey Ey Mírame ¿Qué tú qué? ¿Qué tú qué? Nah Nah Cabrón Tú eres feco Yo soy Coco Ustedes baking Busca el tí Tirándome un breaking Estoy en mi pick Cabrón Y voy a seguirle en mi pick Cabrón Ey Soy un rey, campeón Busca el tí Ey Estoy en mi pick Ey Y voy a seguirle en mi pick Ey Ey Mírame ¿Qué tú qué? ¿Qué tú qué? Nah Nah Cabrón Tú eres feca Can you dig it Sucka Sucka Ey 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 Ni voy a frontear la de RIP Cabrón Pa' que diga que estoy big Ni voy a puto I Chorda T ¡Ah!